Se están entregando hoy 436 nuevos modernos taxis a las líneas, a todas estas rutas que van a ser remozadas con un vehículo de primera línea, de alta tecnología, equipado con todo su equipamiento. De manera pues que hoy vamos a ver rodando por las calles de Caracas, prestandole servicio a todos los caraqueños estos modernos taxis. Próximamente vamos a inaugurar unas taxis Caracas, próximamente, en los próximos días vamos a darle inicio a este nuevo esquema de servicio que nosotros vamos a ir prestando con estos mismos carros que hoy están poniéndose a la orden de todos y cada uno de los caraqueños. De manera pues que la revolución sigue y esto es única y exclusivamente posible con un gobierno revolucionario que no ve estos vehículos como un gasto sino como una inversión, una inversión para que nuestro pueblo pueda ir mejorando cada día la calidad de vida. Ha sido beneficiario con la misión transporte a través de esta misión que ha traído el gobierno para brindar mejor transporte al público, ¿me entiendes? Con ese tipo de transporte vamos a beneficiar a los hospitales, ¿me entiendes? También, que a veces se nos hace difícil trasladarnos como personas con discapacidad, ¿me entiendes? Que hoy tenemos como sea esta discapacidad que es visible como discapacidad visual, auditiva, porque es con todas las discapacidades que le vamos a prestar servicio a través con ese tipo de transporte que nos han dado este tipo de beneficios, ¿me entiendes? Y le agradecemos de verdad a este proceso que es el comandante Nicolás Maduro, ¿me entiendes? Le agradezco de verdad bastante que Chávez la haya dejado esa, ¿me entiendes? La misión de verdad. Este beneficio que nos están dando ahorita, primero, bienvenido porque mañana es el 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad. Mañana como memoramos un día más de la discapacidad. Entonces, creo que eso nos traería a nosotros, bueno, a seguir luchando por el proceso revolucionario, como lo dijo el presidente de la República, un por ahora bonito, una revolución bien bonita y que de una u otra manera ha puesto a la paleta pública a las personas con discapacidad que fuimos olvidados en la Cuarta República. Cuando antes simplemente y llanamente nos veían en las esquinas, era vendiendo quino o tarjeta telefónica. Creo que hoy por hoy no, hoy tenemos una ley de personas con discapacidad que fue formulada por el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fida, y que fue en el 2007, 5 de enero del 2007, que nos da pues un artículo 28 de la ley de personas con discapacidad que todos tenemos derecho a un 5% del trabajo digno.